Si vas al Lola de este año, atención porque sale Blink y entra 21 Pilots. En el día de hoy se informó que la banda Blink 182 no va a formar parte de la edición 2023 del festival. La información llega después de algunas semanas de especulaciones a partir del accidente que sufrió Travis Barker, que es el baterista de la banda, en donde básicamente se hizo percha la mano. Pero por suerte no nos vamos a quedar sin headliner en el día 2 porque se suma a la banda 21 Pilots. Recordemos que ellos ya habían participado del festival en la edición del 2016 y 2019, así que esta sería su tercera vez. Igual, me imagino que si sos fan de Blink te querés pegar un t-word, porque encima esta era la primera vez que iban a venir después de 30 años de carrera. Pero la banda anunció que tienen intenciones de venir para estos lados en 2024, así que no todo está perdido. Y si esto no te tranquiliza, la cuenta oficial del Lollapalooza confirmó que vas a poder pedir el reembolso de tus entradas para el día 2. Por eso voy a estar subiendo a mi cuenta de Instagram toda la información que necesitas para hacer el pedido de devolución. Que no te cae en la plata, hermano. Así que yo te recomendaría que me sigas. La verdad, una re paja, porque yo tenía muchas ganas de verlos. Pero bueno, estas cosas...